Los ocho camaradas Fusilados En paso del molino Son ocho corazones No olvides Alumbrando el camino Alumbrando el camino Que fácil que sería Ciegamente Disparar ocho tiros Y que terrible con la ley Del talión Al pueblo todo hundirlo Al pueblo todo hundirlo Yo tengo como vos Y los muchachos El corazón mordido Y apretando los puños Con la fuerza Me vuelco al hundo río Me vuelco al hundo río Que la entrañable militancia En ella defiendo Y justifico Amendio Cerebeli Abre Fernández A los nunca caídos López González Sena Por Raúl García Y por ellos Milito Y por ellos Milito Son ocho corazones Los que tengo Piensa cuantos latidos Mueven mis pasos En la dura tierra Los ocho van conmigo Los ocho van conmigo Los ocho camaradas Fusilados En paso del molino Que sean ocho lámparas No olvides No olvides Alumbrando el camino Alumbrando el camino Alumbrando el camino Alumbrando el camino Alumbrando el camino